Vida Vida, tu que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tu que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Ya han pasado varios años desde que nací Cómo olvidar las calles donde crecí Cómo olvidar los recuerdos de mi infancia Y cómo fue que llegué a esta vagancia Que cambié todo por andar de vago Ahora mírame quién soy ya a los 24 años Que ya no soy esa persona correcta Por andar de loco con marihuana y cerveza Ya no estoy porro, ya perdí la inocencia Ahora dice que soy solo un dolor de cabeza Que ya haga caso, me dice la jefa Pero por más que intento la vida no se interesa Y así es la vida y la tengo un poco chueca Y quiere seguir en la calle viviendo una vida loca callejera Poder loquear, poder fumar y en las nubes volar Aunque sé que un día la muerte me va a llegar Pero mientras llega aquí la voy a esperar Con un toque de la hierba para celebrar Que ya no voy a estar en este mundo mierda Donde las cosas no son todo lo que aparentan Cierro los ojos y el tiempo se regresa Y mi corazón explota de tristeza Miro pa'l cielo y le pido a las estrellas Que me hagan el favor ya que Dios no me contesta Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Año de 1991 Esa es la fecha cuando yo pise este mundo Aún recuerdo los días del ayer No tenía una puta idea como amar a una mujer Miré mis fotos con mamila y pañales Y ahora todas mis fotos son caguamas y carnales Hasta llegaba a mi casa con mi balón lleno de lodo Ahora llego cuando vi por las madrugadas Loco no me gustaba el estudio con libros y directoras Mejor me hicieron con mi micro en mi computadora Quisiera que todo este tiempo regrese Y decirle cuantas que lo extraño Decirle que todo este tiempo lo llevaré Recordando de morrillo Corriendo por hacer travesuras Y ahora por andar de malandro Me siguen las patrullas Antes bien cambiado con mi peinado de helado Ahora ando bien rapado Caminando en el barrio Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser Un niño de nuevo Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba ya le pobrecita Y mi padre metido entre la vida loca y adicta Pero nací extraño en mi infancia, mi inocencia Desde la edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Y hoy tiene que ser de plomo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo